Efectivamente, el día 6 y 7, con motivo del Día del Patrimonio, de 9 a 18 horas, la cooperativa ha decidido abrir las puertas de la empresa para todos aquellos que quieran venir a visitarnos, tanto del departamento como fuera del departamento. Y bueno, era oportunidad muy importante, incluso para abuelos, nietos, que muchos pasaron por aquí. Incluso, ¿cuánta gente pasa frente al molino y dice, papá y mis hermanos y los abuelos y bisabuelos, trabajaron aquí, nunca tuve la oportunidad de conocer lo que es el molino y su funcionamiento? Vamos a aclarar que el molino no va a estar en funcionamiento en la maquinaria, digamos, por motivos de seguridad, porque es una empresa que trabaja con muchas correas, muchas cosas, y hay que tener un poco de cuidado en ese sentido. ¿Qué es lo que se va a encontrar? Bueno, un pequeño reconto que a la entrada de la planta va a haber con algún material de libros de distintas empresas, de distintas épocas, ¿verdad? También tener en cuenta que van a ingresar a un edificio que data de finales de 1800, o sea que hay un patrimonio, por eso hemos decidido llamar nuestro patrimonio floridense, que incluso va a haber un pequeño folleto allí para entregar al final de la recorrida.